en salud con cele le traemos un nuevo vídeo la fregosa como planta medicinal grandes beneficios y eficaces usos has oído hablar de la fregosa probablemente tu respuesta sea no ya que se trata de una planta medicinal algo más de conocida que otra como la manzanilla o la menta con ella se trataban temas renales como por ejemplo dolores de riñón también se utilizaba para realizar baños a mujeres tras haber dado a luz pues cuentan con propiedades antiinflamatorias y antibióticas otro del objetivo de su utilización era tratar enfermedades como la gonorrea las diabetes la hipertensión refriados fiebre alta dolores de articulaciones o picaduras la fregosa contiene unos activos que actúan como analgésico y antibiótico natural por ello podemos emplear la y multitudes de dolencias vamos a ver algunos de sus beneficios más común facilita la digestión y disminuye los gases si nos centramos en hablar del aparato digestivo la fregosa puede ayudarnos a disminuir los gases hasta mejorar la indigestión nos ayudará a controlar todo lo que tenga que ver con el dolor estomacal y diarrea por su efecto como tónico y digestivo y antidiarréico reduce los dolores de regla si lo buscamos es reducir los dolores y desarreglo de la menstruación la fregosa puede ayudarnos a ello una gran aliada para los resfriados la fregosa nos ayudará a reducir las fiebres alta y otros síntomas de los resfriados comunes grandes beneficios para la piel los baños con infusión de esta planta son muy buenos para la piel consiguiendo eliminar granos puntos negros y acné mantiene a raya la tensión arterial gracias a sus componentes la fregosa permite controlar la hipertensión arterial perfecta para el aparato urinario desde hace años se tiene constancia de que en regiones como yucatán o tabasco se usaba la fregosa para ayudar a eliminar enfermedades y dolencia del aparato urinario como por ejemplo dolores de riñón esta planta además es diurética por lo que favorece la eliminación de los líquidos en personas que son más propensa a retenerlos la preparación de la fregosa se realiza en infusión pero debe tener cuidado pues no puede tener una alta concentración de la planta o resultará tóxica la recomendación son alrededor de 30 gramos por litro de agua hervido es importante el reposo y dejarlo enfriar un poco para poder tomarlo tibio gracias por ver este vídeo si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita